¡Muchas gracias! ¿Vas a enseñar tus recetas? ¡Claro! ¿Y vas a hacer la pomarola? ¡Como nadie! Vení, vení que te cuento. Vení, te vamos a dar. En cada lata de salsas Zika, usted encontrará una receta casera con ingredientes de finca. Así, yo puedo preparar con salsa Zika platos prácticos y deliciosos para toda mi familia. ¡Como nadie! La vida es más rica con Zika. Esta es la máxima. Nosotros también tenemos un gran concurso. De veras. Usted escucha nuestras transmisiones en Radio Continental. Elegimos la máxima figura de cada partido. Usted nos llama cada día a nuestro programa de las 7 de la tarde. Deja sus datos en esta computadora. La computadora dice a cuál nosotros designamos como la máxima figura y participa de un concurso que le va a permitir ir con nosotros a la cancha, acompañar a la Argentina en las eliminatorias y hasta estar en el próximo campeonato del mundo. No me diga que no es la máxima. El 10 se inaugura el Banco de la Felicidad, fundado por Crónica para todo el país. Porque ahora le damos un cheque al portador cada 72 horas para que gane decenas de miles de pesos e increíbles premios todos los días. Reclame su primer cheque con todas las ediciones del jueves 6, las vespertinas del sábado 8 y domingo 9 y cóbrelo de inmediato. Y a partir de entonces, todos los jueves, sábados y domingos, el 10 crónica inaugura el Banco de la Felicidad. Para que ganen todos los días. Liberen a Willy, entreno absoluto. Viernes a las 10 de la noche por Telefe. Es que no quiero cambiar mi color. Quiero lo mejor de mi propio color. Casting, champú colorante de tono sobre tono de l'oreal. Realza tu color natural y disimula las canas. Casting resaltó mi color. Click, color y un brillo genial. Muy suave, no contiene amoníaco. Casting dura hasta 6 semanas. Me hice color y todos hablan de mi brillo. Casting, champú colorante de tono sobre tono de l'oreal. Casting, nadie lo sabrá, todos lo notarán. Alto Avellaneda Shopping Mall presenta a su artista exclusivo. Cristian Castro, el show más esperado. Cristian y su nuevo trabajo. El deseo de oír tu voz. 7, 8, 9 y 10 de junio, Teatro Opera. Localidades en venta en el teatro y en Alto Avellaneda. Alto Avellaneda Shopping Mall. Continuamos viendo Singara. Tonta, pobre tonta. Una soñadora. Quiero que hablemos. Tengo un amigo que me dice, ¿es un jabón o es una crema? Me carga, ¿no? Son las dos cosas. Son las dos cosas y otras cosas más que no puedo explicarte. Tenés que probarlo. Dab está hecho con sustancias neutras de limpieza y un cuarto de crema humectante. Por eso no seca la piel como el jabón normal. Es distinta, es distinta. La piel es absolutamente diferente. Por eso te digo que el que no se ducha con Dab no sabe de lo que le hablo. ¿Entendés? Esta semana, Maxi Ofertas. ¿Sabe qué están haciendo las mujeres? Un peso con 80 al kilo. Comprando en Etam. Marimar y un desengaño que puede alejarla de Sergio para siempre. Sergio me dejó por otra. ¿Es eso cierto, Marimar? Sí, padrecito. Me dejó mis propias narices por irse con otra. Y yo ya no lo quiero. Padrecito, ¿cómo se llama eso que uno hace cuando se separa del marido para siempre? Me imagino que hablas de... Bueno, ¿eso qué dices? Una separación. Pues yo me voy a separar de mi marido, Padre Porre. Me voy a separar de él para siempre. Marimar, este martes a las 4 de la tarde, por Telefe. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. ¿Sabe qué están haciendo los hombres? La lista para ir al supermercado. Etam, cambia y te cambia. Este martes, en vivo, recién llegada a nuestro país, Libertad en la Marque. Una de las estrellas más importantes de la Argentina. Y una de las más queridas en toda América, charlando con Susana. En el Juego de las Estrellas, Gustavo Vélez. El candidato a intendente viene a cantar un tango. El Juego del Millón de Dólares y decirle qué besa Susana y gana. Hola Susana, te estamos llamando. Este martes a las 8 de la noche, por Telefe. Hola Susana. Con este villiquen, la mejor información. Para saber cómo fueron los primeros gobiernos patrios en la época de Belgrano y la creación de la bandera. Y de regalo, el álbum de figuritas de Tommy Jerry. Pedí. ¡Villiquen! Es lo mejor para la escuela. El equino, esta semana pozo vacante. Casi, casi un millón de dólares. ¡Te le quino, te le quino! Continuamos viendo Cingarán. Tonta, pobre tonta Una soñadora Que ha empezado todo Las salsas que más le gustan Ahora Zika también las prepara Sin trozos Nuevas pomarolas y fileto Zika Como dicen los chicos Sin pedacitos ¡Mamá! ¿Hay más? La vida es más rica con Zika Me rico para tener novio Eh... Chorchina, lo que pasa es que... Eh... Corcho ¿No te parece que falta algo? Eh... Dejame... Dejame que te explique Pero Corcho, no te preocupes Yo tampoco nunca había un beso de novio Tantiquemos, dale, vení Eh... Eh... Pelito Ay, perdoname, mi amor Perdóname Casi me dejas pelado Bueno, está bien Más suavecito Dale ¿Desde qué? Dale, lo que vos ya sabés Pero nadie nos ve Dale Eh... Bueno Está bien Nos vamos a dar un beso Pero con los ojos cerrados Dale Y chupa, 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 cha Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa, chupa, che Y ahora, ¿cómo hace para explicarle que solo era un juego? Que en realidad no son novios Chiquititas Este martes a las 6 de la tarde Por Tim Lefe Chupa, chupa, cho Esta es la canción de mi corazón Nuevas cocinas Domec Construidas para durar Para siempre, para siempre Domec ¿Sabe que su destino puede cambiar en cualquier momento? Descúbralo a través del tarot Llamando a Futuro Phone 0600-18006 Seba ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te enteraste? Revisación del seguro Flaca, Flaca Te digo que no le van a renovar el seguro Ay, no, es una mala noticia atrás de la otra La única nube que yo conocí fue la del abuelo La tenía en el izquierdo ¿Qué izquierdo? En el ojo izquierdo ¿Por qué las batarazas cuidan tanto a sus pollitos? No sé ni idea por qué Porque cada uno le costó un huevo Trucholandia Con Miguel del Cel Este martes a las 11 de la noche Por Tim Lefe Este hispa da para todos El equino Esta semana pozo vacante Casi casi un millón de dólares Telequino, telequino Continuamos viendo Zingara Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que a pesar de todos Que a pesar de todos La comidora